En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. Básicamente, ahí está. Se me pela la nariz de tanto que la estoy raspando de sobra. Bueno, estas manos son medio frágiles. Me parece que esta mano es para tirarla. Es medio fina porque tenemos dos tierras, pero si no robo la tercera tierra con esta mano perdimos. Y no estamos haciendo nada. Después un remove nada más. Creo que esta hay que tirarla. Para encontrar una mano un poco más funcional. Bueno, va a tener que servir. Vamos a conservar. Quiero que sacamos una Enrica. Y acá lo que tiene que bancar un toque en bajar los bichos para ver si podemos robar otra fuente de la tierra. Porque no puedo poner otra fuente de negro acá, ¿no? Debería, por lo menos no todavía. Ok, 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 ok. Y acá estaría buenísimo robar el instantáneo azul para robar cartas si salimos jugando como campeones. ¿Qué pasa, gorda? ¿Ven? ¿Qué viene acá? ¿No? Cuando la llamo para hacerle upa para algo es como que... Cuando la llamo con tanta... Así como vení, dale, vení que te hago upa. Me mira como diciendo... ¡No! ¡Mira lo que jugó! O sea, creo que nos conviene igualmente, ¿eh? Porque... La verdad que buscar la tierra este turno... No está mal. Ni siquiera buscar la tierra. Puedo robar cartas. ¿No? ¿Mejor? No la vi venir igual, ¿eh? ¿Por qué Enrica ve tanto juego? Porque es muy buena. Es un bicho de 4 maná que puede robar, matar un bicho del oponente y ser una 3-4 abuela, vínculo vital, toque mortal, asesina. Está peor que la televisión nacional. Y Twitch... ¿Saben lo que pasa con Twitch, chicos? Twitch bajó tanto, tanto los precios de las suscripciones y los precios de todo, que lo que hizo fue equilibrar todo el... Todo el, digamos... La plata que sacó... Le sacó a la gente que estremea por las suscripciones... La está tratando de cubrir con las publicidades. Hacemos esto, ¿no? ¿Qué tiene otro bicho con Flash el oponente? Está... La está cubriendo con las publicidades. Por eso hay un montón más de publicidad. No, Rankly no se puede jugar. El tema es que las publicidades de Twitch estaría muy bueno que sean parecidas a las de YouTube de última, ¿no? Que puedes publicar que vos a los 5 segundos la puedes saltear. Pero no te dejas saltearlas. En realidad sí te dejas saltearlas. Honestamente les digo, la única forma de saltearlas es ser suscriptor. Si ustedes están suscriptos al canal o a cualquier canal que están mirando, si son suscriptores, no les debería aparecer publicidad. Bueno, ¿qué hacemos acá? Deberíamos matar el Sorin. Esa es una tarea sencilla. Pero lo que estoy pensando es que para hacer eso queremos robar 300.000 cartas, me parece. Tengo una opción que es sacrificar, hacerle sacrificar con Enrica y ponerle a Enrica en el campo. La otra opción es hacer atrae tormentas con ritos y usar el rayo debilitador después. Pero este Ramuval es bueno para Rafinha y el oponente juega 100% a Rafinha. Por ahí juego a Enrica. Y tengo la Enrica en el campo y le hago sacrificar con Enrica. Y no pongo fichas ni nada, ¿no? Pero voy a dejar abierto esto también con el tesoro en el peor de los casos. Y le matamos el Sorin este turno directamente. Gracias, Agra, por ese resugazo. ¿Cómo va? Gracias, hermano. ¿Está bien? Y bueno, o sea, en realidad, en realidad si lo pensás, digamos, suscribirte a un canal de Twitch es mucho más barato que pagar cualquier servicio de televisión realmente. O sea, una suscripción a un canal de Twitch te sale 2 dólares. Yo no sé cuánto sale Netflix o cuánto sale lo que sea. Y es cierto que no es el mismo contenido. O sea, no es la cantidad de contenido, no es la misma. Pero sea algún canal que vos ves muchas horas por mes, que le dedicás realmente muchas horas. Bueno, no es una locura tampoco suscribirse en comparación con cualquier tipo de contenido. Pero la diferencia entre pagar y gratis, obviamente la sabemos, es un montón. Pero lo que estoy hablando es de parte de la empresa, la forma que encontró la empresa de dar el dinero que le quitó a la gente por las suscripciones. Básicamente las suscripciones de Prime, para que tengan una idea. La solución de Prime eran equivalentes a las suscripciones de 5 dólares. Ahora son equivalentes a las suscripciones de 2 dólares. Lo que significa que cuando ustedes se suscriben con Prime a un canal, un canal como este, equivale como la suscripción de 2 dólares, no la de 5 anterior. Y además de la suscripción de 5 dólares que estaba antes, a mí me llegaba menos de 2 dólares. Entonces la suscripción de 2 dólares que hay ahora, a mí me deja menos, me deja 0.60, 0.70 para que tengan una idea. O sea, la suscripción de Prime vale menos de un dólar. Entonces lo que hizo Twitch fue empezar a poner más publicidad para cubrir los costes y dar algo más de pago a los canales de esa manera. Eso fue lo que sucedió. Bueno, vamos a una cosa. Vamos a robar acá. Gracias Ludo ahí por esos 15 mesazos también. Gracias hermano. ¿Todo bien? ¿Qué tiene el oponente acá? ¿Qué dicen? Podemos atacar sin drama por ahora, ¿no? Sí. Puede tenerla a 3-1. Pero, vamos, súper pero súper bien. ¿Sabes qué estoy pensando? Que hasta podemos hacer esto, esto y esto este turno. 1, 2, 3, 4 y dejar abierto esto también. Para robar una banda de cartas y poner un montón de bichos. Le voy a jugar a la segura por ahora. Sin Prime es exactamente lo mismo también. Gracias Wache por esos 8 mesazos también. ¿Cómo va? Ok, bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Sacrificamos o nos devolvemos el bicho a la mano? Quizá mejor robar cartas acá. Directamente. Para anunciar la ficha. Vamos a hacer así. Sin Prime es exactamente lo mismo. Por eso siempre les digo que, dentro de todo, independientemente si tienen dinero y quieren usarlo para apoyar el canal. No, porque si no tienen dinero hay un montón de formas de apoyar un canal sin dinero. O sea, ustedes, piensenlo de esta forma. Cuando ustedes ven el stream y sale una publicidad o ven un video de YouTube y les aparece una publicidad, sepan que en realidad esa publicidad es algo de revenue para la gente que hace el canal. Esa es la idea. O sea, no. Es hincha pelota. Obviamente que te aparezca una publicidad rompe los huevos. Pero sepan que es la forma en la cual ustedes sin necesidad de poner plata están apoyando el contenido que están viendo. Realmente es así. Yo hasta que no empecé a hacer contenido realmente era lo que no lo tenía en cuenta. Obvio. Pero realmente es así. Realmente es así. O sea, parte del revenue va para la plataforma. Obvio. Pero otra parte del revenue va para el creador. En YouTube también es exactamente igual. Bueno. Uh. Queremos. ¿Qué dicen? Le metemos un doble dures al oponente acá. Un lindo doble durencio. Estoy pensando. ¿Cuántas tierras básicas puse en este mazo? No sea cosa que... Nada. Tenemos plenty, ¿no? Plenty tierras básicas. Voy a meterle doble dures. Vamos a hacerla así igualmente. Le sacamos los dos gancho carne que tenga en la mano. Dar like, comentar. Todas esas cosas también apoyan a una banda. Es un montón. Bueno. O sea. No me voy a enojar porque mi yo es dures, ¿verdad? Es mejor que el oponente no tenga nada para jugar. ¿Qué tiene una otaguarda y un hall? Está jugando expert control. Mucho, mucho más cuerpo. Por ahí ni siquiera está jugando Rafinha el oponente, ¿eh? No. 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 La joder era engancharle un gancho carne. Que si tuviera un gancho carne se lo pudiéramos descartar. O sea. ¿Qué boludo? Me hicieras letal acá, ¿no? ¿O es letal igual? 5, 6, 7, 8, se va a 6. No. Es letal o igual. Es letal o igual. Tenía que usar esto antes, pero no. Es letal igual. Lo que tiene igualmente es que es nuestra forma de cerrar los partidos. sea la bruja con las fichas si no después estamos una hora y media jugando a los games 5, 6, 7, 8, lo que antes se va a 6 son 6, verdad, no es necesario mostrarle ninguna carta más no es necesario mostrarle ninguna carta más lo justo y necesario con que subimos a mítico Luke, la verdad que no tenemos ni idea jugamos masos distintos todos los días entonces no llevamos registro de que usamos, sinceramente en exclamación Dex pueden ir al link con todos los masos ir a la página de Untappled, ahí en ese comando también con todos los masos que vamos jugando pero jugamos masos distintos todos los días estamos jugando en contra de Expert Control acá si queremos entonces las amalgamas vamos a mandarlas todas, el otro dure lo jugamos, que dicen ¿hay alguna chance que el oponente no esté jugando Rafinha en este deck? me refiero ¿tengo que sacar esta carta? siempre es mejor una donación directa que suscribirse siempre es mejor que se sumen al Patreon se hacen exclamación Patreon si quieren apoyar económicamente directamente exclamación Patreon en el chat también se puede usar tarjeta de crédito se puede usar mercado pago también siempre va a ser siempre todo lo que sea a través de la plataforma la plataforma se queda una parte importante sobre todo Twitch o sea Twitch que en parte por lo que hablábamos hoy temprano o sea la razón por la cual malditos nerds se fue a Trovo probablemente sea porque porque Trovo tiene mejor tiene mejor ratio de pago digamos que Twitch ¿sacamos los rayos? no, no el tema que podría sacarla por ahí no está jugando a Rafinha pero está jugando a la 1 o 2 juega a la Flash tiene que estar jugando a Rafinha sí o sí sí o sí tiene que estar jugando a Rafinha entonces esto vamos a ponerlo vamos a ponerlo cuando estemos on the play igualmente por ahí que tengo que sacar algo igualmente esto está bueno esto mata a Rafinha también quizá 3 es un poco mucho porque la Enrica hay que jugarla igualmente ¿y qué sacamos? qué lindo cuando uno tiene un mazo que no tiene idea de qué sacar ¿no? podríamos jugar counters normales de Cyborg no pusimos las amalgamas pero podríamos jugar spellpires cartas de ese tipo no tengo ni idea de qué sacar sinceramente voy a hacerla tontona cuando uno no sabe qué hacer saca una copia de algo y juega ¿qué onda Gashayto? sí deberíamos jugar tal vez algún spellpires dando vueltas vamos a agregárselo ahora porque somos medio tapau también dejar una tierrita enderezada pumba ¿qué dicen? esta mano es malísima pero tenemos descarte lindo y tenemos remugal para los drop 12 drop 13 sin Enrique atrás no sé cuál es peor igual cuál era peor de las dos vamos a sacar la trae tormentas me parece vamos a sacar esto se sacó la bruja no, está bien está bien vamos a hacer así puesta la carta que no sabemos si la vamos a poder usar todavía bien o no dures uy, qué año qué onda Dani ahí ¿qué año de robo acá con esto? se pudrió todo les digo la verdad estoy muy tentado a castear este bicho directamente acá porque no creo que lo por ende nos ponga tipo no está preparado por ahí para salir para defenderse por ese gancho carne de uno ¿no? pero si va hasta el gancho carne ahora en gancho carne de uno ¿no? tengo un trabajo tenía un trabajo aparte de Twitch y YouTube que lo dejé hace un tiempo ya lo dejé para dedicarme a lo que me importaba bueno, deberíamos pegar solamente con este y pasar de última no sé si queremos tradear esto todavía porque tenemos la amalgama entonces vamos así, pasemos hay muchas cosas que lo oparente puede tener lo que estamos hablando es el tiempo que lo oparente va a caer tierras de estos tres colores y puede estar jugando cualquier cosa planeswalker bichos iras trabajaba era asistente de croqueta le limpiaba a los años a croqueta antes así es como que aprendía a jugar las cartas y armar masos y todo el extus en la mardu no, el extus es la carta que hace el decay directamente el extus es la razón para la cual estábamos jugando el mazo directamente hermano estamos medio jodidos acá la verdad que esta carta donde dro no sé si la teníamos que jugar fíjense que llega medio tarde acá no, tenemos que jugar negares negares spell pierces y alguna copia de la amalgama de última vamos a ver esto por las dudas pero la verdad dures y puede ser el problema el problema va a ser este encantamiento para variar no, Dimir no puede sacarse de encima estas cartas esto es un asesino este cartón es la muerte creo que vamos a tener que jugar así vamos a tener que hacer vamos a tener que dejar que el sorín trabaje un rato y hacer bruja dures con un poco de suerte la mano de la prende no está super cargada tampoco arconte de meriel arconte de meriel es bastante decente en contra nuestro fue genial pero entrando rápido nos puede llegar a molestar exactamente si, si, si el sorín robando me jode obvio pero quizás podamos darnos el lujo de pasar y ya contrarrestarle al oponente si roba un gancho carne contrarrestárselo tal vez el tema que ahora las tiraturas son enormes no el remue al que rompe encantamiento no lo pusimos podríamos jugarlo quizás tal vez capaz y ahora como ganamos este partido como ganamos este partido nosotros vamos a ir así pasamos por el momento probablemente le matamos la 3-4 igual pero pero lo podemos en el turno del oponente me parece un gancho carne acá sería medio duro también y agro en este momento creo que podemos contar el expert como el mazo agro uno diría tal vez creo que va a ser esto ahora directamente que si el oponente quiere pegar que pegue con una de las dos doces bueno entonces el próximo otro vamos a jugar el ghast y dejar la amalgama abierta y tratar de ganar el partido desde ahí que no sé cómo es realmente que ganamos el partido desde ahí pero pero lo intentamos es que la amalgama tiene mucha mucha sinergia con estas cosas pero no es un hechizo que dispare la bruja si bueno monogreen también es agro monogreen no creo que no está tan bien parado como el expert pero igual cualquier mazo cualquier mazo de base de bichos blancos esa carta no es muy buena en contra nuestro esa carta la gente no sabe exactamente qué estamos haciendo así que no es culpa del rival no es culpa del rival tema que no podemos atacar al kaito es un pomelo bardo bueno pasemos que onda croma no monowet se sigue podiendo jugar o sea lo que pasa que no es no es espectacular no no va a ser espectacular creo que creo que voy a jugar esto directamente no se me pone el lujo de que lo ponen de juego otra cosa monowetagro boros nasha prácticamente siempre va a ser medianamente jugable por lo menos pero pero hay que armarlo de manera un tanto específica tal vez porque porque hay buenas formas de frenar los bichos si jugas best of one en best of one se puede acuérdense que todos los videos de youtube son son al mejor de uno o sea cualquiera que no esté en youtube exclamación youtube en el chat y vayan a youtube porque ahora estoy grabando todas las partidas al mejor de uno otra vez entonces los que juegan al mejor de uno vean que ahí jugamos de todo el mejor de uno es mucho más flexible todo realmente no siempre es así pero hay bastante libertad para jugar cosas acá tenemos dos opciones o bajamos el kaito o le limpiamos la mesa al oponente creo que es mejor limpiarle la mesa al oponente tipo pegar así y pegarle con todo el kaito y que el oponente doble bloquee la tierra y doble bloquee la tierra y le matamos las fichas me parece mejor ya a esta altura Rafinha no va a entrar no sé si juega Rafinha realmente no sé si juega Rafinha el oponente probablemente no el que salta de fase y maestros de espadas ¿cuál es el que salta de fase? ¿estás hablando del 3-2 que esconde los bichos? no ¿cuál es el que salta de fase? me va a pegar 7-8 el oponente con la tierra wow wow ¿qué tiene en la mano? para hacer eso nada wow y que hago dejo la ficha pero si me mata la ficha perdimos pero tú que baja el kaito igual ¿verdad? podría por una ficha con el kaito de última esto no se muere en contra de Vanishing Burst no no seamos tan cagones hermano dale con pelotas con pelotas Vanishing Burst no se puede sacar de encima de la ficha pues es verde y negra tiene que tener un infernal grasp con otra tierra alguna cosa así claro que si hay un canal de Vex en el Discord bueno vamos a darle bomba ahora tal vez si podemos ganar el partido antes que lo ponen de robo lo que necesita empezamos a recuperar la ventaja nosotros esto no lo podemos matar directamente bajar dos bichos por ahí está bueno acá y guardar la bruja por ahora ¿por qué estoy pensando? tengo que bajar esta tierra está mal guardarme esta tierra en la mano no voy a usar esto como un spell en este partido ya pero quiero tener un mana más para jugar después me parece ¿no? ese deck y set con bombardeo barcano no no lo he visto es un mazo con una carta no lo he visto no me he sentado a armar mazos con bombardeo barcano la razón por la cual siento que no es algo que les quiera recomendar como para que jueguen para divertirse sí pero tanto primero siempre en concentrarme en recomendar mazos distintos divertidos pero que puedan jugar que puedan jugar y sentar y decir que bueno estoy jugando estoy rankeando estoy pudiendo ganar estoy pudiendo aprender estoy acá no de risa tenemos un montón de tiempo hasta que salga el próximo set después pack tengo que hacer esto ¿no? que agarramos esto tal vez capaz llegamos a usar esto acá estaba jugando esa carta soreta como no va a estar jugando esto no sé si tiramos a gradmaniana la verdad estamos hablando de temprano que no sé si tiramos a la arena open tenemos poco testeo en este formato jugamos muy poco este limitado ¿cómo ganamos este partido? ¿tenemos que hacer all in a la mesa? ¿o jugamos el kaito otra vez? este bicho a la vuelta no lo podemos bloquear nos mata creo que no tengo tiempo bajo el kaito ya ¿no vale la pena meterle un daño más este turno? total no voy a bloquear con este bicho después o si bloquean la 1-1 pegan 3 ¿no? estamos muy jugados obviamente pero perdemos en contra de estas también pero le ponen ya jugo 2 ¿qué más tiene en la mano? o sea tirarme a ganar el partido no podemos porque tiene esto tiene amenaza o sea en teoría si lo ponen no tiene nada wow este con Sid si si merecía la pena porque nosotros no íbamos a bloquear a la vuelta entonces le metíamos presión no 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 es como es como conceder como asumiendo que el oponente está viendo lo mismo que lo mismo que está viendo él o sea si yo no sé lo que tiene en la mano hay que jugar con los hay que jugar con la mente del oponente un poco ahí como decir a ver el oponente que puede pensar que yo tengo acá como hacer alguna jugada medio loca así así que no tengas nada no significa que el oponente sepa que no tengas nada bueno estamos jugando en contra de llanura y me acabo de caer una mano ligeramente particular o sea creo que es hip igualmente porque prácticamente todo lo que robamos acá trabaja con la mano cualquier hechizo trabaja con esto kaito es bueno rica es buena eso es medio pelo pero o sea no es de las mejores manos tampoco pero creo que se puede jugar a ver si nos bajan el chango ese acá la gente hace tres maná 1-4 y dice y espera que lo ponente con seda directamente ah y bueno lo de la land extraction eso tiene que salir a pegarle ahorita que dicen hacemos fading hope para que el oponente tenga que volver a castear esta cosa o se la matamos se la matamos esto de main deck tiene mucho sentido realmente porque en este mazo es buena carta bueno paciencia estamos en contra de esperángeles pero no entiendo como el oponente no puso ninguna fuente azul ni de negro acá doble azul en ángeles es algo que esté jugando party pero la verdad le digo prefiero atacar igual la última que lo ponen en exilio el murciélago para robar con el kaito cuán cierto es eso teniendo esto teniendo esto en la mano cuán cierto es no prefiero con una ficha un mejor orso o sea lo que tiene con ángeles es que esta carta es buenísima y poder jugar counters de cyborg en este mazo está muy bueno también si lo vas a jugar al mejor de uno por ahí puedes jugar dos colores directamente es más consistente ponerlo pero para jugar el mazo de verdad digamos creo que está bueno el tercer color sí me parece que está bueno sí y julie bueno igualmente te digo la verdad o sea es hay que tener ganas no es necesario pero como ejercicio es mejor jugar los partidos hasta el final en general es muy tentador el dures el tema que no sé si puedo hacer doble dures este turno ¿no? porque quiero poder usar esta carta también quiero poder usar esta carta también entonces creo que voy a hacer dures normal vamos a jugar con el 100% de info acá porque nada gusta esta música queda genial para este momento queda genial vamos a ir así robamos la tierra con el kite necesitamos la tierra ya a esta altura o sea fíjense que nos quedamos o sea hicimos keep con tres tierras no sé qué turno es qué turno es cinco nos robamos una tierra todavía vamos a ir así vamos a ir así porque obviamente digamos me gustaría defender el kaito yo por ahí me puedo quedar con esto para defenderlo pero no sé si vale la pena realmente con el oponente teniendo a parís vamos a pasar a dejar a ver cómo el oponente ataca de manera medio querida tal vez no esto lo que digo de la banda sonora del super smash que te hace te hace viajar por esto es como no sé ni qué juego es esto oh por dios dónde están las tierras hermanos son 24 son 20 20 reales para 24 tierras que nos saca acá la enrica tal vez tiene la parís con para la enrica pero tenemos doble gancho carne o sea acá tenemos que intentar sobrevivir lo máximo posible para sacarle máximo jugo a las cartas lo máximo máximo posible para sacarle el jugo completo a los naipes tenemos más recursos que el rival si llegamos a ganar ya poder jugar las cartas tenemos más recursos que el oponente acá va a poner un contador en la 4-2 probablemente para sacarla de rango totalmente coherente gracias mati hermano gracias mati como va eso ahí mire bárbaro este mazo está este mazo esto es tan divertido tan divertido estos arquetipos no como contador al 4-2 al 3-1 que robo la tierra y le hago el gancho carne si esto es una tierra le hago el gancho carne de 2 está loco el oponente lo que hace está fuera de control mi rival estamos todos locos como va a poner un contador acá estamos todos locos límite mal no, no pero es que podemos ganar todavía si lo ponen no tiene más nada acá se robo alguna tierra de más acá y algún remual y qué sé yo podemos ganar todavía no penar un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anul, es indestructible. Qué tarado que soy. Tiene que haber respondido ahí. Qué luz. Ni me di cuenta. No es tan grave. Es medio grave, pero no es tan grave. No es tan grave, no es tan grave, no es tan grave. No es tan grave, no es tan grave. No está bien Y vamos a bajar la aparición a la 2.1 Porque no conoce que tenemos el removal, ¿no? Y vamos a bajar la aparición a la 2.1 Y vamos a bajar la aparición a la 2.1 Y vamos a bajar la aparición a la 2.1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo tiró, hermano. No puedo dejar pegar. No, no, no. Vamos a empezar a trabajar de acá. No, creo que acá... Ahora sí. Vamos a dejar que resuelva que me saque esto. No, es que eso fue sorprendente porque aparte de todo lo que está pasando, es como... Es muy difícil equivocarse con algo así en un par... Es como si nunca hubiera... Creo que tenemos que hacer esto acá ahora, directamente. Como si nunca hubiera jugado con esas habilidades, más o menos. No, no, no. Después, ven que Strassky tiene razón, que en arena no se puede jugar, que la gente que clasifica los torneos de arena es un desastre. O sea, le voy a mandar una carta de disculpas a mi amigo Jeff Hagland. Una carta tipo... Una canasta con unos alfajores a la casa. Un regalo de disculpas para... Realmente, tengo ganas de ser su amigo otra vez. ¿Cómo podemos permitir que la gente insulte? No se puede vivir así. ¿Qué lo parió? Creo que tengo que sacar los dures. Voy a sacar un dures. Pero el dures tiene muchos bichos el mazo del oponente. Pasa que darle la mano al oponente está bueno, pero no sé si puedo poner más dures porque va a misiar. Este Remuval está lindo. Algún Fagging Hope está bonito también. Cosas para Rafinha necesitamos, pero estamos poniendo más de los de un maná. No podemos sacar alguno. Tenemos mucho Remuval. Vamos a sacar una de estas de última. Dejar los feints. Jugamos el Imrit. ¿Les parece poner el Imrit? Hasta LOL deberíamos jugar. Esta carta me parece que en The Drone no llega. Pero el tema es que sacamos para poner estas cartas. Porque esto está bárbaro. Creo que el dures. Vamos a hacer espacio sacando las cartas que no estamos seguros si queremos jugar. Imrit, ¿por qué no? Imrit está bueno, ¿no? Con un tope ahí medio bomba. ¿Puedo sacar un Kite on the Drone? Tal vez. Pero el Kite es increíble. Esto no lo quiero sacar, ¿no? Compilado y esto. Sí, te digo la verdad que Enzo. Si alguien tiene ganas de hacer videos de compilados de los streams, me encantaría. Yo no puedo hacerlos. Para sentarme a hacer compilados no llego a hacerlos. Pero si alguien tiene ganas de hacer compilados para subirlos, sería un hermoso trabajo. Que el canal este apreciaría un montón. Chicos, no sé qué sacar, realmente. Bueno, vamos a sacar Imrit y ponerla on the play de última. Lo que pasa es que ahí pasan tantas cosas que ya no... Ah, pero no los hace Krokes, ¿no? No los hace... El árbitro... Probablemente. El árbitro ese lo juegan porque... No sé por qué. Porque les gustó, me parece. Está muy bueno, estoy contento, ¿no? Pero el árbitro es mío. ¿No? Doble llanura aparte, ¿no? Dos manados, uno. Dos manados, uno y voy a pasar. ¿Es realmente tan bueno el árbitro, me dicen la verdad? Oh, wow. Ah, pero ¿por qué estás jugando estas tierras? Ok, tiene una versión un poco bad shit, ¿no? El oponente. Tal vez... Estoy muy tentado a bajar la bruja para cargarlo a Palus el próximo turno. Pero por él es que si el próximo turno... Lo que vayamos a jugar no vaya a resolver, tal vez... Por si pasa con la 3-1 Flash. Tendremos que bajar el Kytor y robar igual, ¿no? Para jugar a la segura. También podría poner todo, pero... Pero robar es muy bueno acá. El árbitro es un pomelo, digan la verdad, chicos. Se nos engancha la Enrica con el 3-1 Vela, va a estar medio duro. Reiván. O sea, el oponente no sabe que estamos jugando acá, es el problema. No tiene ni idea de lo que estamos haciendo. Que no, no es culpa del oponente. O sea, realmente es difícil adivinar qué carajo está pasando acá, ¿no? Estamos jugando un mazo que el oponente no sabe contra qué juega. Entonces es como que no... No... Vamos en así acá. Imagino que va a sacar la reyada, pero... A la miércoles. A la miércoles. Y si saco el otro Kaito, mejor directamente. Medio greedy esto, pero no se hagan una prueba. Ah, ya bajé tierra este tú. Enrica es increíble. El árbitro no lo jugamos todavía, nunca. El árbitro deberíamos ponerlo en algún mazo como el... Es que tiene 5 de fuerza. Si tuviera 6 de fuerza, aunque sea... Si tuviera 6 de fuerza, lo hubiera agregado en el Simic Fight este que jugamos el otro día con el encantamiento de 3 manada. ¿No? Lo hubiera puesto ahí de última, con un drop 6 que le pones un contador arriba y... Y combias. Pero es 5, 4. Sorete. ¿Qué nos queda? ¿Podemos robar todavía con esto? Sí, ¿no? Medio tentaba transformarla ya directamente y empezar a sacudirle la bomba. Pero una cartita más tampoco nos vendría mal. Igualmente... Porque si puedo atacar, está lindo. Pero el menos 2 con el Kaito igualmente está bueno también. No, de última le puedo sacar uno de estos bichos con esto. Pero... Vamos a ir así. Quizá podría haber transformado y atacado y después robado. Les digo la verdad, creo que voy a hacer esto. Esto. Tierra girada. Porque el oponente está es crudo. Acá fue. Vamos a ir así. ¿Qué me va a hacer? Gancho carne de 2 ahora. A ver, a ver, a ser pantano. Gancho carne de 2. Y lo haga. Deberíamos jugarlo. Hablando de eso, como vieron en el título del stream. En la semana que viene, revelamos una preview de Commander Legends. Se lo voy a leer en español. Revelamos una preview de una preview exclusiva. No, me empomé acá. No, me empomé acá. Me empomé. No, no, me empomé. Revelamos una preview exclusiva de Leyendas de Commander Batalla por Puerta de Baldur. Acá en este canal. El miércoles de la semana que viene. El tema es que si sacrifico algo con esto, el oponente le da antimaleficio con la Limbala, ¿no? Es medio una fia acá, tal vez. Pero por ahí lo que podemos hacer así. O sea, creo que podemos transformar. Primero. Podemos atacar, creo, con todo. Para usar el intercambiar. O por ahí no pegamos con estos bichos. Este bichos no, pero estos dos pueden atacar tranquilamente. ¿No? El tema es que si lo prende y quiere doble bloquear acá, prefiero que la 2-1 ataque. Y si lo prende y bloquea la 3-4, ¿me jode realmente? Por ahí le hago este ataque nomás. Ok. Esto me da una excusa para jugar esta carta acá. De última. Así, toque. Queremos ganar el partido ya, tal. Le estamos dando 3 horas y media a moncas para jugar este game. Lo hagamos así y empecemos a pegar un poco. Empecemos a pegar un poco. Y hagamos así. Y saquemosle la limb vale. No le saco esto porque en realidad el oponente puede elegir si mantiene una de las dos o no. Y a la vuelta final del turno hacemos esto. Y ya le pegamos 1000. Y listo. No, está picante. O sea, creo que el oponente, digamos, el hecho de que esté jugando esta tierra, significa que el oponente se ha crafteado varias de las cartas que se juegan en este mazo. Y que... Y que no se crafteó las tierras, ¿no? Que la idea es craftearse siempre la base de maná primero. La base de maná es... O sea, las bases de maná es muy importante tenerlas. Ah, gracias por la elección arena. Ahí está. Ahí va. Listo. Va, listo. Después te digan chocarme, ¿no? Pero... O le ponía un contador más, uno más, uno más. Ahora ya, directamente. Vete, oponente. Negate al rayo. Negate al rayo. Negate al rayo. Y le ponen... Devuelvala. Este partido, el oponente con las tierras en los turnos correctos, nos iba a complicar muchísimo más, ¿eh? O sea... Es más, todavía puede ser gancho carne. Ya estoy sospechando que no juega gancho carne en el mazo, porque... Porque no... Miren cómo va jugando las tierras el oponente. En el primer partido puso... Es más... ... Gracias.